... Auspicia Chabela Resto. Pizza a la piedra, horno a leña, picadas de excelente calidad. Pastas caseras, cerveza tirada, rabas. Envíos a domicilio sin cargo hacia tu pedido al 4288-3964. 4288-3809. Avenida Alsina 1199, esquina Gallo, Banfiel. ¡Suscríbete al canal! 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 Fue victoria en victoria, 2 a 1 del taladro, hacía mucho que Banfield no conseguía allí un resultado positivo Así que vamos a estar hablando de eso y también lo que dejó la eliminación del taladro en la Copa Libertadores Y además mucha información para este programa, buenas noches Martín ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos y para toda la gente de Banfield La verdad que sí, un partido sumamente complicado de la semana anterior frente al Inter Y también vamos a estar hablando del partido frente a Tigre Exactamente, tenemos muchas cosas, ¿no Gastón? Así es, ¿qué tal? Buenas noches para todos y vamos a estar repasando un programa bastante caray de información hoy Con todo lo que dejó, ¿no? La eliminación de Banfield, la Copa Libertadores frente al Inter de Brasil También el partido del último domingo frente a Tigre, la victoria por 2 a 1 Y ya pensando en lo que se viene, ¿no? Porque es el final de este semestre para Banfield Y va a tener también doble competencia en el próximo Exactamente, pero antes de empezar a desandar este programa, le vamos a mandar un saludo grande Porque ustedes notarán una ausencia importante aquí en este programa Pero bueno, le mandamos un beso, un abrazo ahí a Héctor que se está recuperando Le afectó una gripe o algo, no sé, que metió en Brasil Algo le cayó Algo atraído Algo terminó matando El envío especial a Porto Alegre que quedó variado El envío especial terminó un poco averiado, así que lo tenemos en cama, ahí enfermo Así que bueno, que se recupere y bueno, pronto va a estar aquí otra vez Con alguna que otra data, ¿eh? Probablemente esté vía... Vía celular Vía celular, pero bueno, no prometemos nada Contando las anécdotas y las vicisitudes que tuvo que pasar para llegar a ese partido, ¿no? Grandes anécdotas ha tenido de Brasil, ¿eh? Pero bueno... O si no, alguna que otra bomba, porque hay gente que dice, ¿y dónde está el de las bombas? Ah, ¿qué pasa? Ahí está Algo va a ver, ¿eh? Que llame y que tire alguna bombita, si quiere Sí, ¿cómo no? Está siempre aquí abierto esto Pero bueno... Lo dejamos en la línea Exactamente Y bueno, abrimos las vías de comunicación 4-2-40-5-2-7-5 y 5-3-4-7 son los teléfonos Ya te podés comunicar y llamar Hoy tenemos un sorteo, ¿qué hay para la gente hoy? La remera del campeón Ahí está, la blanca Esa que tenemos ahí Exactamente Y también tenemos un DVD Un DVD histórico de Banfield Campeón a partir de 2009 Imperdible, que ya quedan pocos, así que bueno Hay que aprovechar Exactamente Los ganadores de la semana pasada, Graciela y Jorge Se están acercando Aquí ha venido Jorge Ya en un ratito los vamos a hacer pasar Para que reciban su premio Que tan gentilmente han colaborado aquí Se han bancado el programa Han llamado Es un fenómeno, muchas gracias por el aguante Pero bueno, vamos a meternos con el programa ¿Qué tenemos? ¿El partido? ¿El último partido de Banfield? El partido frente a Tigre Un partido complicado, ¿no? Pero que resultó positivo para Banfield Sí, Banfield que al principio se especulaba O sea, mejor dicho, no estaba claro hasta últimos instantes Si Julio Falcino se iba a decidir por presentar la alineación alternativa Pero bueno, finalmente se inclinó porque sean los titulares los que perdieron frente al Inter De Brasil, los que encaran el partido del último domingo frente al Matador de Victoria Alguien por ahí me comentó que el mandato interno fue que Banfield sí o sí tiene que sacar Esos seis puntos que quedaban después de la eliminación en Brasil por la Copa Así que, bueno, los tres primeros ya están adentro Y bueno, faltarían después los que vienen con el partido contra Boca Para cerrar una temporada histórica ya para Banfield, ¿no Gastón? Así es, seguramente porque Banfield ya hasta el día de hoy ha acumulado 70 puntos Un récord en las temporadas desde que volvió a Primera División Nunca había conseguido ese puntaje Recordemos que lo más cerca que estuvo fueron los 74 puntos Con la temporada anterior y la 2003-2004 también dirigida por Julio Falcino Y bueno, queda abierta la posibilidad todavía para llegar a 73 con el partido frente a Boca como local